Bueno, un saludo para todas estas familias lindas que les presentamos que fueron a disfrutar de los diferentes parajes que tenemos. Recuerda que Luminacia está solamente a principios de enero, para que lo disfrute, lo aproveche y tome su tiempo para estacionarse porque es un poco complicado. ¿Y cómo le fue ayer de recalentado? ¿Qué tal el comalito, los tamalitos así tostaditos? Aquí la reunión de las familias. Quizá no habrá barrido ni trapeado, pero sí habrá degustado de recalentado en este inicio de año. A pocas horas de recibir este 2015, muchas familias que no tuvieron la oportunidad de convivir este miércoles, lo hicieron por la mañana del jueves. Doña Ana compartió los sagrados alimentos con sus hijos, nueras y yernos. Señora, platíquenos, ¿qué tiene preparado aquí la familia? Sabemos que ya se reúnen después de recibir el año nuevo. Platíquenos, ¿qué tiene preparado? Pues el recalentado, el menudo, la pierna de puerco para las tortas. Así con estos exquisitos alimentos, la familia Salas Fernández se reunió en la mesa de este hogar, ubicado al norte de la ciudad de Monterrey. Sin duda ese sazón de la comida de hogar no lo podrían olvidar los hijos, quienes partieron de casa cuando se casaron. Pues el recalentado ya tocó, ¿no? Pues ya nos tocó por la suerte. Oye, pero también ahí sabemos que dura varios días. No, no va a durar. No, no va a durar, pero está muy rico. Sin duda esta tradición persiste en las familias y espera continuar este próximo 6 de enero y Día de la Candelaria. Con imágenes de José Luis Aguilar, Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.